Luego de un amplio proceso de selección, la Junta de Dirección Universitaria juramentó a los dos nuevos miembros que integrarán la Comisión de Control de Gestión, CCG, órgano responsable de la planificación, evaluación financiera y patrimonial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. La Comisión de Control de Gestión, digamos que en el pasado ha tenido varios comisionados que han ayudado, digamos, a llevar a la universidad a diferentes niveles. Creo que en este momento ya estamos listos para apoyar la reforma, vamos a un siguiente nivel, ¿verdad? Tanto los empleados de la comisión como los comisionados que están nombrados, vamos a formar un buen equipo de trabajo junto con la parte ejecutora, que es la rectoría, con la intención de alcanzar los objetivos institucionales. La Máxima Casa de Estudios es la única institución pública que cuenta con una comisión de control de gestión y que supervisa la ejecución presupuestaria a priori y posteriori a fin de anticiparse ante situaciones de riesgo que pudieran enfrentar. Lo cual apoya muchísimo porque la universidad es muy vasta, es bastante grande. Como mencionaba la señora rectora, hay que cuidar el patrimonio, hay que cuidar la ejecución presupuestaria, hay que manejar la parte de transparencia de lo que hacemos en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Así que el ente realmente es un órgano que está vivo, es un órgano que es vital dentro de la organización, porque sea como sea, es el que dice, el que da luz verde para cosas que estamos haciendo muy bien, sigámoslas haciendo mejor y también da la luz a María cuando nos tenemos que detener, así como la luz roja cuando definitivamente hay algo que hay que detener y que hay que mejorarlo. Los nuevos comisionados de la CCG, que ocuparán el cargo por un periodo de cuatro años, asumieron el compromiso de contribuir con su desempeño al proceso de reforma que se desarrolla en el principal centro de estudios superiores del país. Nuestro trabajo estará enfocado a apoyar a la Junta de Dirección Universitaria a través de las actividades de control y gestión asignadas por ley y de igual forma poder cumplir con un papel adecuado y un papel que nos permita seguir contribuyendo con esta reforma universitaria. Ejercer la mejor labor posible en la gestión de control, pues dar oportunidades de mejor a la universidad que tanto quiero, yo soy egresada de la universidad, conozco de sus aulas las necesidades que hay y esperamos pues aportar, por eso decidimos estar aquí, aportar a la universidad lo más que se pueda por este proceso de reforma. Siento que la Comisión de Control de Gestión fue creada a partir de la cuarta reforma universitaria, la comisionada presidenta Cintia Salgado, enunció algunos de los logros de esta instancia. Hasta este momento se ha trabajado mucho en la parte patrimonial, tal vez de terrenos que habían sido donados a la universidad en años anteriores y que por algunas razones, digamos en el pasado, se dejaron tomar por otras personas, por otras entidades, que en este proceso se han recuperado. En este momento estamos trabajando, digamos, en documentar mejor esta parte patrimonial, así como la parte administrativa financiera, porque también tenemos retos ahí, digamos, más que todo en la parte tecnológica, que junto con las instancias dentro de la universidad, como la DGT, por ejemplo, se está trabajando fuertemente para que esto pueda llegar a su completito. La Comisión de Control de Gestión está integrada por tres miembros que pueden ser nombrados solamente por un segundo periodo, de acuerdo al artículo 46 de la Ley Orgánica de la UNAH, aprobada el 17 de diciembre de 2004. Nelly Flores, UTV.